Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Mi nombre es Ángel Martínez, yo soy un periodista que vengo de los Estados Unidos a cubrir esta importante audiencia que ponen a una acusación a un fiscal de República Dominicana de secuestro. La fiscal Jenny Berenice está acusada de secuestro y se está ventilando esta corte aquí en el Palacio de Justicia y yo estaba informando por Twitter a todo el pueblo dominicano porque la prensa no había llegado. La jueza ordenó categóricamente fuera Ángel Martínez de la corte. Me sacaron porque Jenny Berenice se quejó de que yo estaba tuiteando y tomando fotos del interior de la corte y que eso era ilegal. Eso no es ilegal, es un atropello contra la prensa internacional. Y yo me quejo y le exhorto a los periodistas que están todos aquí, de que vieron el hecho de que eso es un atropello contra la prensa. Yo estaba informando al pueblo dominicano y al mundo. Gracias a todos.